¡Vamos! 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 El presidente ¿Cómo me dices, por dentro? ¿Por dentro? ¿Por dentro? ¿Por dentro o por fuera? ¿Por fuera? ¡� por dentro! ¡El primo se queda! ¡Salí, niña salvación! ¡Nos estudiantes ya estamos aquí! ¡Salí, niña salvación! ¡Los protegados del viejo Madrid! ¡Qué pago en la patrulla! ¡Con la alegría juvenil que añora! ¡Estudiar un cuarto de hora! ¡Y que vivan las noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Salí, niña salvación! ¡Nos estudiantes ya estamos aquí! ¡Salí, niña salvación! ¡Los protegados del viejo Madrid! ¡Qué pago en la patrulla! ¡Con la alegría juvenil que añora! ¡Estudiar un cuarto de hora! ¡Y que vivan las noches! ¡Por las calles de Madrid! ¡Va la luz de la luna! ¡Llegas corras se a reír! Pasa rondando la tuna, su alegría y su humor, sobre la noche abrileña, con un requerro de amor. A la mujer madrileña, a la mujer abrileña, a la mujer abrileña, a la mujer abrileña, a la mujer abrileña. Verás y verás que pongo en mi canción los tiros de verdad, a los cantec y nietos de un balcón de la China, la China. A los cantec y a sobre el balcón de las estudiantes, a la mujer abrileña, a la mujer abrileña, a la mujer abrileña, a la mujer abrileña. Y la otra 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 viviendo de un montón de latina, latina a una de ellas llave al balcón de almas y latina ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Señora! ¡Que me voy! ¡Madrid! ¡Se llama ese sitio! ¡Es en Madrid! ¡Avergada! ¡La chula de San Cayetano! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Madrid! ¡Señora! ¡Que me voy! ¡Qué emoción! ¡Recuerda el tiempo pasado! ¡Con el chocis vermenero y su rapor! ¡Vermenas y vermenas! ¡La machime! ¡Cabanas de este barrio son las que están prender! ¡Vermenas y vermenas! ¡La machime! ¡Cohetes! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la hijo! ¡Viva! 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 ¡Bienvenas y verbenas, damas y creen! Cabanas de este barrio son las piezas de penas. ¡Bienvenas y verbenas, damas y creen! ¡Coentes, coentes de armeneros y a bailar a las penas! ¡Bienvenas y verbenas, damas y creen! ¡Pasa la torre de Santiago, cantando mi pierdo! ¡Vamos! ¡Yo me amo, chicos de cine! ¡Ara, Mora! ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Cabanas de este flores, de aguas portando… ...una niña llora de son macho... … y en la cama del pueblo que adora... ...no lleva la chita y queda en el muro. ¡Hoy en la cama del pueblo que adora... ...no lleva la chita y queda en el muro! Una cuna que deserenata, no te enamores, no te enamores, no te enamores, en cada tinta que adorna mi gama, guarda un troncito de corazón. ¡Ay, ay, 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 no te enamores, no te enamores, no te enamores, en cada tinta que adorna mi gama, guarda un troncito de corazón, guarda un troncito de corazón. que deja que sienta la universidad. La gran eterno, la voz del santo, un estudiante hoy se va a casar. La alegría, pelosa y pelosa, que oyendo esta cosa, ya no llorará. La alegría, pelosa y pelosa, que oyendo esta cosa, ya no llorará. La alegría, pelosa y pelosa, que cada tija que adorca mi capa, guarda un truquito de corazón. La alegría, pelosa y pelosa, que no te enamoré, pelosa y pelosa, que no te enamoré, pelosa y pelosa, que no te enamoré, pelosa y pelosa, que no te enamoré. ¡Cosucra, lalai, lalai, lalai! ¡Suscríbete al canal! 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 Con la pinta de tu pelo, se enredó mi corazón. Para no molestar, ¡viva la aléctrica de la ruta! 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 En tu ruido, en tu lugar, las tierras milenarias, no saben que una nueva reviven su calor. Alcalá, Tenare, donde se encuentran los huevos son los pares, perubinas con su llame en la memoria, lo mejor de la española tradición. Alcalá, Tenare, al cobrijo de tu soja que lo estás, muy cerquita, muy cerquita de la gente, que se vea en la vida. Yo me freno, pero tienen que estar en la vida. ¡Señores! ¡Oy! ¡Sí, que ya! ¡No! 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 Con el corrabo de las campanas, recuerda el signo de reto y oración. Y cuando suena el eco de montalla, recuerda melodías que oísen el dragón. Alcalá, regale, fue la lengua y la púrpura, fue la gloria. Iluminas con su llama en la memoria, lo mejor de la española tradición. Alcalá, regale, al cobipto de tu sombra quiero estar. Mi cerquita, mi cerquita, verán y ven, que se vea en tu hermita. Es que ahí hay terraza, un buen ser por allá. Un, dos, tres, un poco más. Un, dos, tres, un poco más. Un, dos, tres, un poco más. Un, dos, tres, un cuarenta, con sus caballitos blancos. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 para siempre del recuerdo yo quiero vivir. Ándame y dile a tu madre, si me desprecia por pobre, que el mundo da muchas vueltas y ayer se cayó una torre. ¡Adiós! Bella enamorada con tu imagen sueño y un amor dichoso. Busco para mí bella enamorada que eres mi consuelo ya sin tu cariño, ya sin tu cariño no podré vivir. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mi sombra de mujer. suave placer ver lo que soñamos quiero vivir por volverla a ver ilusión perdida quiero recordar quiero recordar de un amor lejano que no volverá venga guapas guapas dime de… quién eres y sabrás mi amor Bella entre las bellas, linda enamorada, tú eres mi tormento, tú eres mi tormento, yo tu esclavo soy. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí sombra de mujer, suave placer ver lo que soñamos, quiero vivir por volverla a ver. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí sombra de mujer, ilusión perdida. Quiero recordar de un amor lejano que ya no volverá. Quiero recordar de un amor lejano que ya no volverá. Noche de amor, noche misteriosa, ven hacia mí. Quiero recordar de un amor lejano que ya no volverá. Quiero recordar de un amor lejano que ya no volverá. En mi tierra extremeña tengo un nido de amores entre encinas bizarras y castaños y robles, donde el pájaro quiere que una pájara venga para ser soberana de mi casa labriega. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Parece un palacio mi pobre casina Que guarda una moza como una infantina Me llena de gozo saber que la moza Me aguarda y me espera contando las horas Saber que la tratan igual que a una reina Y ser en mis prados el rey que la espera Ay, mi morena, morena clara Ay, mi morena, que gusto de mirarla Toda la vida, mi compañera Toda la vida, será la mi morena Ay, mi morena, morena clara Ay, mi morena, que gusto de mirarla Por los encinares de la amidesa Los pareadores van a su faena Por los encinares voy en mi caballo Pa' ver a la moza que me ha enamorado Será si Dios quiere el ama y señora De mis encinares y de mi persona Y de los pastores de la dulce gaita Que harán las delicias de la soberana Ay, mi morena, morena clara Ay, mi morena, que gusto de mirarla Toda la vida, mi compañera Toda la vida, será la mi morena Mi morena, morena clara Ay, mi morena, que gusto de mirarla Toda la vida, mi compañera Toda la vida, será la mi morena ¡Vamos, señor! ¡Que no tiene barbero! ¡Que no tiene barbero! Mirándome en tus pupilas parece que estoy soñando que yo también tengo rosas en esta noche de mayo y que en tu reja florida, hablándote de mis penas, lárimas y flores suspendidas quedan, igual que nidos de ruiseñores. ¡Sí, bien, bien! ¡Berdillo! ¡Qué bien lo haces, Berdillo! ¡Qué bien lo haces! ¡Láctate el teléfono ahí! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Te quiero! Morena Te quiero Como se quiere al dinero Como se quiere a la gloria Como se quiere a una madre Se quiere Me muero Baturra Me muero Por tu maguita y raza Por tu reír salamero Por los ojos de tu calor Me muero Es la poca que siempre cante La sal de mi tierra Yo es Me muero Bellas olas españolas de cada región Pero las que tiene esta tierra No tiene comparación Alcalá de Maris Achequeo Cuando ríe una barbara Es la gente en el bochona Toda la avena muertiana Y en la ropa del noraco Brotan florezas a paso Brotanica de nieto Tú eres pura Y eres casa como el atal En la huerta del segura Cuando ríe una barbara Cuando ríe una barbara Es la gente en el bochona Toda la verdad muertiana Y mirándose al pasar En la tequia del partil Porque en la huerta se presenta Como flores que salieron Para verla sonreír Como flores que salieron Para verla sonreír Un barrio sueña buena Que siempre fruto sin florezar Murciada que cubierta En todo tiempo de florezar Murciada son tu mujer Murciada que no sale Tu vuelta no tiene igual Vuelta, risueña, vuelta Que siempre fruto sin florezar Murciada que cubierta En todo tiempo de florezar Murciada son tu mujer Para ver tu mandato Murciada, policía Murciada, policía Que le gozares Tú la huerta Lo tiene igual Que la huerta el pido Calma de mi fin Y es un canto de atrás Donde no me acabamos Y quiero morir Catedral Catedral Culver Catedral Penal Salimbate Palme Catedral Pone ¡Gracias! 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 ¡A tu puerta llaman… Dorado Clave! Pues es un estudiante que te viene a ver... Gracias. ¡Volverás a ver! ¡Ya que nunca tu patria ¡Volverás a ver! ¡Cumbría de mis amores, patria querida! Quedan de luz tus canciones Y triste vida Vida de inquieto Y eterno andar ¡Qué alegro solo Con ti cantar! ¡Canta, vagabundo! 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 ¡Con miserias por el mundo! En tu cantión quita, el viento llevará donde tu amor es paz. Un, dos, tres, cinco. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿El Madrugador? ¿Dónde está? No lo veo. Y va a ser la primera vez que se interpreta a nivel internacional. La vida del estudiante. ¿Y por qué te llaman Quique? ¿Por qué me llaman Quique? Venga, vamos, pájaro. Venga, vamos a ello. ¡Viva la bohemia! La vida de estudiante es flor de juventud, correr siempre anhelante, en por de una inquietud. El vino y las mujeres nos llaman a gozar, y son nuestros placeres bebergozar y amar, siguiendo una divisa, seguir, siempre reír. Ahoguemos en las risas, las penas del vivir. ¡Alegremente, niñas divinas, viene rondando la estudiantina, y en los cristales de tu balcón, escritos quedan los madrigales de su canción. ¡Alegremente, niñas divinas, vas a la estudiantina, y en los cristales de su balcón, escritos quedan los madrigales de su canción! Es siempre la estudiante, flor de juventud, seguir siempre anhelante, en por de una inquietud. Y si el dolor nos quiere, cruel atravesar, el lardo que nos quiere, sabremos arrancar, siguiendo una divisa, reír, siempre reír. ¡Alegremente, niñas divinas, vas a la estudiantina, y en los cristales de su balcón! ¡Alegremente, niñas divinas, ven los cristales de tu balcón, escritos quedan los madrigales de su canción! ¡Alegremente, niñas divinas, vas a la estudiantina, y en los cristales de su balcón, escritos quedan los madrigales de su canción! ¡Alegremente, niñas divinas, vas a la estudiantina, y en los cristales de su balcón, escritos quedan los madrigales de su balcón! ¡Alegremente, niñas divinas, vas a la estudiantina! ¡Alegremente, niñas divinas, y en los cristales de su balcón, escritos quedan los madrigales de su balcón, escritos quedan los madrigales de su balcón, escritos quedan los madrigales de su balcón! ¡Cantando coplas y alegres coplas de las guitarras a rasguear! Consiguió un estudiante con su guitarra, doctoras enamores de Salamanca, la estudiantina, la estudiantina, la estudiantina, voy detrás de su reza, la salvantina. Y ahora compañeros, antes de marchar, cantemos la jota, las guitarras preparar. Por España y por mi dama he de cantar, cantar. No me dejes solo. Mi jota es alegre, no es el de estudiantes, que no tienen vuelos ni tienen pesares. Es moda de sana, también de pasión, es tedes y tedos y el ciclo de amor. A España llegué de Flandes, a España llegué de Flandes. Y en Flandes, por tus desprecios, la muerte allí buscaré. Y en Flandes, por tus desprecios, la muerte allí buscaré. Mi jota es alegre, no es el de estudiantes, que no tienen vuelos ni tienen pesares. Es moda de sana, también de pasión, esteles y tedos y el ciclo de amor. Con el pasar de los años, con el pasar de los años, por tierras de Salamanca, cantaron las bicardías, estudiantes y de charras. En el pasar de los años, en la avena Salamanca, cuando se canta la jota alegrina, se olvida y pasa el dolor. Voy a cantarme a mí, la jota para ti, a la jota de amor. Yo quiero olvidar, y te desengaño de mi amor. Yo quiero olvidar, y te desengaño de mi amor. Es de la nesa, la manca, la jota se canta para enamorar. ¡Viva la alegría de la estudiantina, la que con sus trajes te vienen a rondar! Cantemos la jota con dulce armonía a las bellas niñas que saben amar. ¡Viva la alegría de la estudiantina! ¡Viva la alegría de la estudiantina! ¡Viva la alegría de la estudiantina! Los estudiantes, madre, han venido de Alcalá, y antes de la noche buena, se han hermanado examinar, unos de latín, otros de moral, y otros de gajoza experimentar. Y unos de latín, otros de moral, y otros de gajoza experimentar. A la jota jota de los estudiantes, que con las bellotas se ponen más grandes, a la jota jota tienen un tragar, que con la billeta van a reventar. A la jota jota tienen un tragar, que con la billeta van a reventar. A la jota jota tienen un tragar, que con la billeta van a reventar. A la jota jota tienen un tragar, que con la billeta van a reventar. Cuando no los ves, que con la billeta van a reventar. A la jota jota de los estudiantes, que con la billeta se ponen más grandes, a la jota jota tienen un tragar, que con la billeta van a reventar. A la jota jota tienen un tragar, que con la billeta van a reventar. A la jota jota tienen un tragar, que con la billeta van a reventar. A la jota jota tienen un tragar, que con la billeta van a reventar. A la jota jota tienen un tragar, que con la billeta van a reventar. A la jota jota tienen un tragar, que con la billeta van a reventar. A la jota jota, que con la billeta van a reventar. A la jota mieden. A la jota 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 de los estudiantes, que con la billeta van a reventar. ¡Gracias! 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 ¡Vaya codos! ¡Ya baila! ¡Ya baila! ¡Ya baila! ¡Ya baila! ¡Ya baila! ¡Ya baila! Pocosebo está soltero. ¡Que alguien ha up al puto! Pocosebo, te quiero. A ver, agáchense, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues hay quien ya! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Ya baila! ¡Vamos! Gracias, Antonia. ¿Pueden ustedes invitarnos a todo lo que quieran? Gracias, Antonia. 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 Gracias. Gracias.